Voy justo de tiempo, muy justo. Bien, vale, hoy vamos a jugar mi juego, que es un juego que, como estáis viendo, se juega con frisbee. Aunque esto no lo parezca, lo es. Solo deciros, lo primero que todo es mío, comparado con mi dinero, es tratarlo con cariño. Un poco, pero lo menos, ¿vale? ¿Qué estás diciendo? Que lo de aquí no... Claro que sois muy brutos y espero que me lleguen los materiales, si no, bueno. La tenemos que ver. La cuestión, que vale, el juego va a ir todo el rato con frisbee y con pelota. Bueno, la cuestión, vamos a empezar el primer juego, bueno, que sepáis que los equipos son el cárter de Cali y el cárter de Medellín. Ahora, vamos a hacer peces y todo. Ya le dijimos al que utilizó eso que no utilizara eso, que os puede exponer otra cosa. ¿Aquí no fue? Sí. No, pero el que otro utilizó la misma foto, la misma, vaya. Ah, ¿sí? Su hermano sería... ¡No! ¡Demasiada casualidad! En concreto, Juan Paz. Bueno, chicos, yo soy Juan Paz, pero escuchad. Vale, vamos a hacer dos equipos. El primero, chicos, vale, lo primero. Estos frisbee, antes no os quiero enseñar cómo van un poco, porque aparte de que estos no son fáciles de manejar, hay que tener cuidado, porque esto puede alcanzar perfectamente 80 gritos por hora. ¿Vale? Entonces, estos frisbee, este es un frisbee normal. Chicos, atender que es importante, luego ni hay. Este frisbee va a ir para los dos equipos. Este frisbee, el que lo coja, tendrá derecho a lanzarlo. Sin que nunca nadie respira el mismo lanzamiento. Nadie puede lanzar dos veces seguidas, nunca. Ni este, ni este. Y este irá, este, para un equipo, que sea el que tenga peto, y este para el que más lo tenga. Estos frisbee, para que os deis cuenta un poco de esto, esto con nada que le deis, chicos, mirad. Con la mínima fuerza, esto es bueno de una barbaridad. Fácil, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado, porque esto, si por lo que sea os dais, os voy a hacer mucho daño, porque yo me lo he hecho, ¿eh? Entonces, todos los lanzamientos, ningún lanzamiento está totalmente prohibido lanzar recto. Ningún lanzamiento, todos los lanzamientos son de abajo hacia arriba. Ya le podéis dar menor o mayor altura. ¿Cuál es la cuestión? Vais a tener un número de pelotas, con lo cual tenéis que derivar cada uno de los frisbee. Bien, si derribamos los frisbee rápidos, son dos puntos. Si derribamos este, es uno. Siempre que se toque, simplemente cuenta como un punto. ¿Ok? Y no se puede, nada más que lanzar cuando el frisbee está en el aire. ¿De acuerdo? Fácil y sencillo. Importante. ¿A alguna altura del frisbee? O sea, hasta que el frisbee no está a tal altura no se puede lanzar. No, el frisbee, una vez que se lance, como si yo esté aquí cerca... Digo la pelota, ¿a qué altura se le puede dar con la pelota? Con la pelota se le puede dar, cuando el frisbee salga de la mano, ya se le puede intentar dar al frisbee. Es que lo digo, porque si a esta altura puede que sea un poco... No, no, por eso digo que todos los lanzamientos son un poco arriba-abajo, de abajo-arriba, si no, para evitar pelotas... Ya, pero por eso digo, las pelotas, que a lo mejor hasta, si están a menos de dos metros, por ejemplo, que no ese lance. Bueno, a ver, claramente, si le va a llegar, chicos, ¿eh? Si a alguien le va a llegar el frisbee y estamos aquí de frente, no vamos a venir a los pelotazos, vamos a tener un poco de cabeza, ¿vale? Importante, os digo una cosa, para el tema de los frisbee rápidos, ya solo os digo que os empecéis tú muy bien ponerle espacio para el tema de las pelotas y demás, porque si no, no lo voy a dar. Solo yo os digo eso, vosotros ya hacéis lo que vosotros veáis. Pues, ¿de por qué no os meto, porfa? Carlos, ¿y si pasamos la pelota por el centro, os lo veis rápido, qué pasó? ¡Joder! La posibilidad de que eso ocurra... Mira, si eso ocurre... Ya, cuando ellos pasan... No, pero que pase mi, por eso digo que si dan... Pues sí, porque tampoco es tan común, eso es imposible, eso es mil puntos, es imposible. Vale, chicos, quedaron uno aquí, un metro de canto y otro de guay, ¿vale? ¿Cuántas hay? ¿Y estos son mi decimio? Javi, ¿tú vas después o quién va después? No te preocupes, luego ya los miembros. Pero el tuyo de todas formas era... Chicos, chicos, dámelo por favor. Chicos, a la línea, al fondo. Chicos, a ver. Chicos, a ver. Chicos, a ver, vamos a tocar igual. Este crisis lo lograré cuando le dé la gana. Lo haceré para que le dé. Y ahora, por lo de la final, todos vayan a coger las pelotas. Y el que vosotros dijéis, el primero de los dos, que se quede atrás. Y cuando todos les dañamos las pelotas, no lo hacéis cuando quedáis. ¿Ok? Vale, tres. Chicos. En la línea. En la línea. Chicos, hay que rotar los lejos. No cortéis. Chicos. Chicos, el flipi, está en más de tres segundos. En el suelo, me lo ve un punto. No. 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 ¡No! 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 ¡Chico! ¿Está dado? ¿Está dado de quien o qué? Sí, sí. Joder. Iba a decir que te pusiera enfrente. Solamente eso. Me pongo enfrente para... No, no, ponte enfrente. No, no, si es que es porque me quita el plano. Vale, vale. Pero ponte enfrente. ¿De ellos? Enfrente, si lo que quiero es enfrente. ¡Va, va, va! ¡Wow! Bueno, ¿quién ha sido el asesino? ¡Yo! ¡No! ¡No, vamos a encontrar! ¡Chico, si el PRI quien está en uno de los campos tienen que ir a otro! Totalmente de lleno así para matarme. ¿Quién ha sido? ¡No! 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 2. 3. 3. Se va a ir a la mesa para el club. El equipo Se le ha ido a la mesa. Que se puede hacer un gol, no se va. Ya está. Lo entro. ¡Qué guía! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, me la vamos juntos. ¡Fue los campeones! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ole ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Lázalo lejos! ¡Tiene que cruzar el otro campo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ole! 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 ¡Vale! 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 ¡Los PRIXY! ¡Los PRIXY! ¡Los PRIXY! ¡Chicos! ¡El PRIXY! ¡Chicos! Si el PRIXY, he dicho no sé cuántas veces que saque este lado, tiene que llegar al otro si no va al menos otro punto ¿Vale? Si el PRIXY está aquí, si no pasa aquí, menos un punto ¿Vale? ¡Vale! ¡Continúa! ¡Va! ¡Continúa! ¡Los PRIXY! ¡Consolidos! ¡Consolidos! ¡Vale! ¡Yol! ¡Pada cuando al lado! ¡Pada cuando al lado! ¡Consolido! Toma ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cuáles son los 3, 2, 2 y 1, 2, 3! ¡Cuáles son los 3. ¡Sí, 2, 3! 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Ya, ya, ya. Vale, ahora, vamos a poner el balance. Ahora podemos quemar a los lanzadores. ¿Cómo se quema? Solo se puede dar tres pasos con el balón, y el demás, menos un punto más dos, tres, ¿no te vas a dar los tres días? Número uno, y luego, todo el que vaya a pillar tiene que decir, quemo, 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 y el que pilla, que no ha dicho quemo, no está pillado, y si te da con la pelota, te petifica. Único manera de volver a realizar, que un compañero te pase un balón. Así, toque a mí el balón, ¿no te pongas? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Y segundo, y segundo. Ahora, con los puntos de técnica, si alguno le da a cualquiera, en la cual cualquiera que hayas hecho, son cuatro puntos, con los aros. A la que nasta. ¿Se acaba? Hay que darle al centro, ¿eh? Ojo. ¡Guay! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eh, es que... Bajo, solo para delante o solo desde mitad de campo para para. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No, no, ha sido un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Vale chicos! ¡Va a venir! ¡Que la compañera si no... ¡Venga! 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 ¡Chao! ¡Que los flipis vuelvan las sueñas para acabar! ¡Se han de vuelta! ¡Sí! ¡A snapshotir! ¡Sin el 2019! ¡No! ¡Beleza! ¡Beleza! ¡Señor! ¡Sin el 2018! ¡Mierda en celebración! ¡Vale criminal! ¡Esta Salud! Vale, ¿quién sigue?